En la tremenda denuncia que se hizo contra el periodista Pedro Brieger, el especialista en política y conflictos internacionales, un hombre que hace añares uno ha visto y ha escuchado en la radio, y forma parte como de nuestra vida. Hay 19 denuncias en su contra. ¿Cuántas? 19. Por supuesto, abuso sexual. Fortísima la denuncia. Acoso. Acoso sexual. Acoso sexual. Bueno, muy bien, yo escuché denuncias de todo tipo. Sí, hay una de las denuncias que es... Relatos de terror, sí. Pero es la mayoría acoso. Diego. Algo, por lo menos creo que no hay un antecedente cercano de esto, creo que es hasta inédito, me atrevo a decir, periodistas, un grupo grande de periodistas, entre ellas Agustina Kahnfer, Nancy Pasos, que han presentado un informe. Exactamente. Un informe en el Senado. Por eso la tenemos Agustina Kahnfer conectada. ¿Cómo te va, Agustina? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bueno, realmente por este lado impactados con esta noticia. Una de las denunciantes de alguna manera por este supuesto acoso sexual sos vos, Agustina. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo viviste toda esta situación? ¿Qué querés contarnos? Bueno, mirá, Cari, hace unos minutos estábamos hablando con las mismas chicas con las que conformamos el grupo que realizó la presentación de ayer en el Senado. Y estábamos compartiendo, ahora que ya pasó lo más operativo, digamos, estábamos compartiendo las emociones que estábamos registrando todas en el cuerpo, en la mente, en el cansancio. Pero viste ese cansancio que no es por lo que hayas hecho en el día, sino por un mucho laburo de muchos días, muy emocional, que de repente bajó. Y justo estábamos compartiendo cómo quedamos, ¿no? Estamos todas muy revolucionadas. En tu caso, puntualmente, ¿qué fue lo que pasó? Si nos querés contar, ¿qué fue lo que pasó con este señor, con Pedro Brieger? Sí, le queda un poco grande lo del señor. Igual te entiendo su manera de decir. Tenés razón. Pero él, mirá, yo fui alumna de él en TEA en el año 2001. Sí. La pasé muy mal durante todo ese año, todo ese año, cada clase. Y fuera de clase también, siempre en la órbita de la propia facultad. Sí. Y en el año 2010, yo decidí contarlo por primera vez. Bueno, en realidad, tampoco, no sé si fue una decisión, no sé si se puede llamar decisión. Fue algo muy instintivo, porque estaba en un programa de televisión en el que fueron a un informe, que yo no tenía idea de qué iban a pasar, acerca de los ganadores del Martín Fierro, y él era uno de los ganadores. Sí. Entonces, cuando volvemos a piso, yo tuve el instinto, como de, ¿viste el instinto de la protección de la especie? Oigan, ese señor no puede ganar un Martín Fierro, porque ese señor acosa alumnas. Guau. Y fue, yo lo sentí como una fatalidad, lo sentí como un tiro en el pie, lo que había hecho, porque se hizo un silencio muy asqueroso en el estudio, pero no era un silencio de, te estamos escuchando, qué es lo que necesitas decir, era un silencio. Claro. Claro, te dejaron sol. No, el silencio de, ¿qué hacemos con este aparato que tenemos acá sentado, diciendo boludeces? No, o más, Agustina, ¿qué hacemos con esta bomba que nos explotó en las manos? Bueno, porque era contra alguien muy instalado mediáticamente. Bueno, ¿querés que te diga en qué programa lo conté? Sí, claro. Adivina, a ver. Te voy a dar una pista. Es de una persona de la que vos has hablado mucho, Karina. Ya sabes. No en los mejores términos. No, acá me están tirando. Todos me dicen. Sí, entiendo que sí, ¿no? ¿Enduro de domar? Otro degenerado. ¿Otro degenerado, dijiste? Otro degenerado, dije, sí. Entonces, claro, viste que entre escorpiones no se pisan la cola. Y de repente era la cara del conductor transformándose. Claro. A medida que yo hablaba y yo hablando, y viste cuando sentís que te vas, a veces vas hablando y te vas haciendo más grande y a veces te vas metiendo hacia adentro. Sí. Y recuerdo muy bien, el conductor no me habló más por ese programa, no me habló más por los programas siguientes, no me dejó hablar, no me dirigió a la mirada siquiera. Y al término de ese programa, cuando yo hablé, me dijo, vino un productor. Sí. Cuando terminamos, con el teléfono en la mano y le dijo, me están llegando muchos, era época de mensaje de texto, viste, teléfono con tapa. Tengo teléfono, tengo mensajes de mujeres que les pasó lo mismo que Agustina. Y el conductor le dice, callá, qué pelotudo. Entonces yo ahí, de alguna manera, Karina, se me imprimió esto de, ¿qué hago? Hablando, hice lo que no sé, me equivoqué. Ahora, es más sencillo darme cuenta de que no me había equivocado, sobre todo porque muchas de las mujeres cuyos testimonios estuvimos recopilando. Totalmente. Me dijeron cosas muy, algunas estaban mirando, supieron que no estaban solas, que no habían sido las únicas, que formaban parte de algo sistémico. Y bueno, se empezó a tejer algo que tardó su tiempo, porque es muy complicado, viste, que pibas de 20, de hace muchos años, incluso para las pibas de 20 de ahora, pero de las de antes mucho más, se enfrenten con cuestiones de acoso sexual a un señor con mucho prestigio, mal construido, pero con mucho prestigio al fin, académico, publicador de libros, entrevistador de presidentes, disertador de conferencias internacionales, prometedor y ofrecedor de oportunidades laborales. Entonces, bueno, viste, no... Igual está fantástico esta unión de todas las periodistas que vivieron situaciones similares. También, digamos, a veces se trata de gente muy brillante, porque estás nombrando a Pedro Brieger, porque has nombrado a otra persona, porque hay en la lista de acosadores y gente que es una degenerada, gente muy brillante, digo, profesionalmente. Woody Allen, sin ir más lejos, más brillante que Woody. Sí, por ejemplo. Bueno, a ver, Diego, cortito, por favor. Quiero sumar algo que hay, un poco lo que vos decís, ¿no? Un fenómeno de época que tiene que ver con estas denuncias, mujeres, en este caso, que se unen para denunciar públicamente, en este caso fueron al Senado, no es la justicia, si bien entiendo que está denunciado en la justicia, pero un hombre que ha sido cancelado sin condena... Pero no le sancionan leyes, entonces, por eso fuimos al Senado. Claro, pero está... Porque es importante hablarle a las funcionarias y a los funcionarios que tienen en su poder cambiar las cosas que están mal, y darle un marco judicial, un marco legal al acoso sexual en los ámbitos de trabajo, cosa que no sucede como lo hay, como pasa con el acoso callejero. Claro. Porque si a vos te muestra el pene un degenerado por la calle, tenés un marco de acción legal, pero si tu jefe o compañero de trabajo, o jefe de cátedra, o profesor en la facultad, te lo hace, hay un vacío. Agustina, apelo a tu poder de síntesis, ¿cómo sigue esta historia o este caso? Bueno, nosotros ayer en el Senado pedimos algo parecido a una reparación, que es que Pedro Briger nos pida disculpas públicas a todas las mujeres afectadas, y que él solvente talleres de reparación e implementación de protocolos en todos los lugares en los que trabajó, que son los lugares en donde cometió estos acosos sexuales. Excelente. Las universidades sociales, la Universidad Nacional de la Plata, TEA, que es de donde yo egresé, las radios, los canales, todos aquellos lugares en donde pasó y dejó esta triste huella, que ahora sean espacios en donde el solvente, que se tomen medidas para que no se metan más los protocolos donde ya sabemos. Desvinculado de todos lados casi. Bueno, me parece excelente la medida, el pedido de disculpas, la medida que han tomado, ojalá todo se cumpla. Gracias, Agustina, por este tiempo, felicitaciones a todo el grupo que ha llevado adelante esta medida, y bueno, estaremos siguiendo paso a paso las novedades. Un abrazo enorme, Agustina. Igual para todos, chicos. Gracias.